Como todos los años se realizan estas actividades en la celebración del mes del corazón. Nosotros como universidad somos miembro de la mesa regional cardiovascular en la cual se asisten diferentes instituciones y dentro de esto las actividades que se desarrollan en este mes son variadas y dentro de eso está la actividad en la cual estamos participando. Tenemos contemplado hacer evaluación del estado nutricional y hacer educación en la comunidad para cuidar la salud cardiovascular porque como sabemos y es una realidad latente en nuestro país, el problema de las enfermedades cardiovasculares es una de las principales causas de muerte de nuestra población chilena. La recepción por parte de la población es muy buena, está ávida de recibir información pero por otra parte tenemos la situación de que cuando uno entra a preguntar, por ejemplo, si cualquier ciudadano es capaz de reconocer los signos de un infarto cardíaco o de un ataque cerebrovascular nos encontramos que mayoritariamente se desconoce, con lo cual se pierde tiempo, se retarda la primera consulta y de esos tiempos precisamente depende la sobrevivencia del corazón y del cerebro. Aquí ahora todavía no nos han terminado de hacerme la evaluación pero yo creo que va a estar excelente, son excelentes funcionarios que están trabajando aquí y les agradezco a usted y a todos en general y que todos se lo hagan, que vengan aquí porque esto es excelente, que todos tienen que hacerse. Esta es la tercera oportunidad que se realiza en esta Feria de la Salud y creo que año tras año ya los chillanejos comprenden y entienden la persona en forma espontánea, quieren controlarse. Desde que comenzamos a las 9 y media, 10 de la mañana, hay una muy buena recepción de los usuarios y creo que ha sido beneficioso educar en relación a los signos y síntomas del pre-infarto ya que Ñuble tiene el más alto índice en relación a Santiago, por lo tanto es importante esta educación y creo que ha sido beneficioso. Y gracias a esto nosotros sabemos lo que tenemos, a mí particularmente me encontraron casi todo malo, pero al final sabemos las enfermedades que tenemos y así podemos ir con nuestros papeles que nos dieron. Podemos ir con eso ya gratuitamente sabiendo que nos tienen que controlar obligatoriamente en los consultorios porque por las enfermedades nos tienen que dar nuestros medicamentos para empezar a trabajar mejor.